Este mapa, eh Ya casi estamos a recorrer Es decir, nos faltan unos cuantos mapas Canal, unos cuantos mapas Pero ya casi estamos a llegar a tener Todos los putos mapas En este juego, hechos en uno versus uno ¿Por qué miedo voy con Termine? No tengo puta idea, pero bueno Eh, algo que la gente no había entendido Eh, bueno, prácticamente Voy tres y dos Es decir, eh Yo voy ganando tres partidas contra ustedes Contra los suscriptores Y los suscriptores van ganando ahora mismo Dos contra mí Esta partida la puede igualar O sea, que sea tres, tres O Un segundo O Eh Puede hacer que yo saque pues el doble prácticamente, ¿no? Arriba Si no me equivoco ¿Cómo miento me mató? Si yo la empecé a disparar primero Que what the fuck What the fuck Yo la había empezado a disparar primero Es lo que no entiendo Hay pequeñas cosas que en serio me enojan Eh, pero bueno Vamos A ver Un masajito Vamos a reforzar el garaje Me encanta cuando ustedes me avisan así Hola Entonces me dicen Quiere Te reto a uno versus uno Bla 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 X, Z U, P, Z, W, X Y bueno, eso Es Twitch Ah no ¿Por qué me imaginé que eso era Twitch? La última vez hice Spawn Kill Y no lo voy a quitar Se vio muy, muy, muy pesado Pero bueno Eh, desde el principio que hice esto Pues dije que era algo que se iba a admitir Y Un segundo Oh por Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh por Dios En serio ¿Dónde pongo nervios? No sé si pongo nervios En la casa del vecino En la casa de No sé Me voy al hospital ahora mismo ¿Qué hago? En serio ¿Qué mierda? Estaba más What the fuck? Es que lo vi a entrar Por el garaje Y lo vi a romper con matillo y todo Pero no me esperé Que fuera a ser todo Así, ¿sabes? What the fuck? Ok, definitivamente No me está haciendo Spawn Pick Eso me gusta un montonazo What the fuck? What the fuck? Está arriba, está arriba No sé ni como mierda Me he virado así Cuando oí los cables Eso me di cuenta De donde estaba Pero me viré súper rápido En serio Puro, puro Puro Ok, ok Apareció para adelante Y lo sé Porque ha roto la cámara Queda para adelante Acaba de dronear El primer y el segundo piso En el cual yo estoy Pero estoy segurísimo De que no me ha visto No sé por dónde Acaba de romper Creo que sí Se de por sí Voy a hacer lo siguiente Y estirarme de acá Ok Acaba de romper un hatch Hmm Ahí lo What? Seguro me vi a la cabeza Es decir Y tenía la ventaja Tenía mucha más vida Que él No, no me veía nada Solo Solo lo hizo Por suerte Me cago en todo Buen chico No está haciendo Spawn kills Pero ya Él se sabe Mi entrada Así que De por sí Le voy a entrar Por aquí Fuck it Él sabe Él sabe Que yo lo vi En el avión ¿Eh? Perdón si no hablé En ese momento Estaba súper concentrado Si no se dieron cuenta Porque sé que no se pueden dar cuenta A veces Porque no ven mis expresiones Pronto las verán Y bueno Berros hechos Que le dicen Boom Headshot Bitch Me estoy usando a Jägger cada vez Y he dicho ¿Por qué no usar a Jägger? Si eres tú usando a Jägger Pues le voy a dar Una propia mezcla De su propia medicina Definitivamente El dicho no se dice así Pero estoy segurísimo Encontré el contenedor Pero hay que ver Donde ha aparecido Déjame chequear esta cámara Si definitivamente ha aparecido Para ese lado de allá Oh shit Que susto me ha dado Y si me escondo aquí ¿Eh? ¿Qué? Está aquí Está ahí afuera Es que lo sé Lo estoy viendo chicos Un segundo ¿Quién es por ahí? Creo Está intentando irlo Pre-fire Entre comillas Si Si Yes Yes Y una victoria más Para mi Colección de victorias Y derrotas ¡Woo! T-T-T-TV Music